¿Qué es la fotografía? La fotografía de María Zambrano va a ser una exposición, no sé cuándo tendrá a cabo, la estoy llevando a cabo de forma muy despacita y me gustaría alguna vez ponerlo en el campus. María Zambrano es una persona que vivió 87 años y pasó por infinidad de países. Estoy buscando retratos de mujeres, de 87 mujeres de esas nacionalidades. Al principio lo hice muy rápido porque entre todo tu entorno y en tus redes sociales encuentras a muchas y ahora estoy tomándomelo más con calma y un poquito dejando que el azar lleguen las fotos. Más o menos está al 50% del proyecto. Hoy en día la gente comprende que una fotografía es hacerla con una cámara, hacerla como pueda y luego embellecerla, mejorarla o edulcorarla con herramientas. Y ese es un problema. El problema existe cuando la gente se cree que con tener una cámara y una herramienta ya puede hacer fotos. Y hacer fotografía significa ir al cine, ver exposiciones, ver libros de fotografía, leer libros. Leer libros que no tienen que ser de fotografía sino leer libros, tener una cultura porque la fotografía al final es una herramienta que te permite hacer fotos. Y si no tienes una cultura al final tus fotos van a ser las mismas que las de todos. Que es el problema que tenemos como hemos comentado muchas veces con Instagram. La gente hace fotos con Instagram y el problema que tienen es que la gente no se considera fotógrafa pero porque se cree que una herramienta con un filtro ya está haciendo una buena fotografía. Y el problema es que esas fotos ya las ha hecho millones de personas de una forma parecida. Hoy en día las cámaras se han mejorado muchísimo. Y si con poquitos conocimientos en retoque hay situaciones que las puede salvar. Fotografías que se te han sobreexpuesto, fotografías que te han salido empastadas. Porque muchas veces haces fotografía y no te da tiempo a manipular la cámara porque la vas a perder. Existen los dos puntos. Yo veo fotógrafos. A mí a veces me toca comisariar concursos. Entonces cuando participas de jurado ves que hay fotografías que con un pelo de retoque de edición de fotografía porque no tienen nada hubieran llegado a un exponente muy grande. Y al revés. Fotografías que por haberse pasado ya han perdido. Entonces hay que saber cuál es el justo equilibrio. Organizar proyectos culturales en Segovia es muy difícil. Primero porque hay muchos y eso es genial. En Segovia da gusto porque a cualquier persona extranjera de fuera le enseña la vida cultural de Segovia y no es comparable incluso a la de muchas grandes ciudades. Nosotros tenemos un proyecto muy bueno que es muy valorado en Segovia y creemos que si las instituciones apoyaran económicamente pequeños proyectos como el nuestro porque hay un montón de proyectos muy parecidos al nuestro, las ciudades se enriquecerían mucho más. Yo soy del colectivo de profesores asociados que somos profesores que tenemos otro trabajo. Entonces intentamos trasladar nuestra experiencia profesional al campus. La verdad es que el problema de los profesores asociados es que es una forma muy buena para los alumnos de ver cómo en realidad es el mercado laboral. En cambio hay otros profesores que no tienen ese perfil, que suelen ser los titulares y tienen un perfil más académico. El problema del campus de Segovia es uno económico, que la Junta de Castilla y León siempre ha mentido y siempre ha retrasado las obras. Aquí en Segovia no hay un campus. O sea, yo siempre, cada vez que alguien dice el campus tiene un problema, no, es que es medio campus. La subida de tasas me parece una burrada porque al final lo que estás premiando es que solo puedan estudiar personas con alto poder adquisitivo. Va a haber muchas personas que no puedan pagar porque el problema es que como algún chaval durante algún año suspenda bastantes asignaturas, tenga un mal año, sus padres no van a poder pagarlo. La subida de tasas no es una subida para recaudar más dinero, sino para que estudie menos gente. Y después hay otro problema que es la masificación. Las aulas el año pasado eran de 40 alumnos, este año son de 110 alumnos. Pues evidentemente la calidad educativa es muy inferior.